Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazas lastimen mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Y como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno Que tan solo te has podido llenar el premio Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Quiero confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y todo lo soporto Menos que me faltes tú Los elegantes de él Como quisiera con mi canto deslumbrarte Esa canción, los oídos, acostumbrarte Y hablar con Dios frente a frente para tenerte Por todas mis noches buenas para quererte Renacería por ti todas mis mañanas Por ti todas mis angustias se olvidarían Y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niño he guardado en una alcancía Tiene tus ojos mi mejor canción Y haré por tus pasos diario una oración Para que te sientas siempre mi mujer Y sientas mi amor corriendo por tu piel Y que me falte el agua y que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalzo Y un millón de brazos Así ven mis pasos Pero nunca tú no me faltes tú Mi amor Mi amor ¡Gracias!